Nota Electoral En el segundo día de trabajos del Foro Internacional Debates Electorales, el reto hacia 2018, organizado por el INE en colaboración con National Democratic Institute y Debates International, Raúl Trejo del Arbre, profesor e investigador de la UNAM, al hablar de los debates y el voto informado, señaló que estos ejercicios son una expresión elemental de la deliberación y suponen la exposición de diversas opiniones acerca de un tema, siendo una opción para mejorar la calidad de la democracia. Si queremos que a las elecciones acudan a votar ciudadanos enterados, capaces de discernir entre propuestas políticas y no únicamente movilizados con anzuelos clientelares, entonces los debates son una opción para mejorar la calidad de nuestra democracia. En la Mesa sobre las Experiencias Internacionales, Carolina Calderón, miembro fundadora de la Comisión de Debates Políticos de Bolívar de Colombia, expresó que en la democracia, más allá de la responsabilidad ciudadana de votar, hay que generar una cultura del debate, e instó a que en 2018 se lleve a cabo el mejor debate en la historia de México. Y veo con muy buenos ojos que el INE esté dejando un poco de lado una arrogancia institucional que suelen tener las instituciones públicas en cualquiera de nuestros países y tiene un ingrediente que deben tener los sitios o las transformaciones, y es las ganas. Cuando el INE tiene las ganas de ser incluyente, se puede generar esa cultura del debate. En la Mesa ¿Qué Debate Queremos?, el periodista Sergio Sarmiento manifestó que los debates no son suficientes para construir una buena democracia, pero sí son necesarios. Yo sugiero que haya debates más libres, más sencillos, debates sin tantas reglas y debates que no necesariamente deban tener a todos los participantes en una elección. A nombre del consejero presidente del INE Lorenzo Córdoba, el consejero Marco Antonio Baños resaltó que el Foro Internacional de Debates constituyó un medio en donde se expresaron propuestas y balances críticos respecto al rol de los debates en democracia. Y ese consenso es la necesidad casi imperativa para trascender los formatos acartonados. El reto para observar condiciones de equidad en los debates que vienen, pero anteponer siempre el derecho de las audiencias y electores a valorar, a contrastar las ofertas que buscan su voto a partir de intercambios fluidos y no de una secuencia de monólogos con un sobrecontrol como aquí se ha mencionado. Queremos más y mejores debates, mucho mejores. Recuerda que puedes encontrar más información en www.centralelectoral.ine.mx y consultar todas las mesas del foro en el canal del INE en YouTube INETV.